Así que bueno, podemos comenzar presentándonos y primero que nada agradecerles por haberse sumado. Sabemos que hay un montón de cosas en simultáneo para que puedan participar tanto para quienes están presencial como virtual en el FITS, así que les super agradecemos compartir con nosotras este espacio. Mi nombre es Flor, soy coordinadora de eventos con impacto en FITS y estamos súper contentas de compartir este ratito con ustedes. Buenas, buen día a lo que se están sumando. Muchas gracias por estar en este taller donde vamos a hablar un poco de todo lo que hay que saber para organizar un evento con impacto. Mi nombre es Florencia Bernio, uso pronombres femeninos, soy co-directora ejecutiva de la productora Explosión, así que bueno, muy felices de que estén y le damos la bienvenida a este taller, así que le doy la palabra a Alina también para que se presente. Muchas gracias y también buen día para todos. Dos horas antes, yo estoy en Bogotá, son apenas las 10 de la mañana, así que también muy feliz de poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Yo trabajo con Wingu y estoy a cargo del desarrollo institucional en la región andina, por eso además los acompaño desde acá. Ahí les dejamos también, bueno, quiénes somos y nuestros LinkedIn por si quieren estar más en contacto con nosotros. Y vamos a empezar introduciendo un poco a Wingu. La perdimos un poquito, Flor, ¿no? ¿Quieres seguir, Lini? Sí, la perdimos, Flor, pero nada. Y como para contarles un poquito, entonces, ¿quiénes estamos acá en esta conversación? Pues, Wingu, que además es el host del FITS, es una organización de la sociedad civil que crea en la tecnología como esta herramienta para impulsar el cambio social desde iniciativas y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, tal vez no muchos conocen esta parte nuestra en la que efectivamente, también como nuestra forma de sostenibilidad, tenemos entonces la venta de servicios y apoyamos a las organizaciones en todo lo que es su proceso de transformación digital y la implementación de herramientas digitales, además también del desarrollo de herramientas y de plataformas de GovTech, donde tenemos como mucha experiencia. Y hay una patica, entonces, que es todo el tema de generación de contenidos y de comunidad, que es donde se enmarca, además, el evento que nos reúne hoy, el FITS, en el que buscamos, entonces, acercar contenidos y capacitación a las organizaciones de la sociedad civil sobre temas de innovación y tecnología. Es así, entonces, como llegamos al FITS y de donde además sale esta experiencia, ¿no? También de ver que después de hacer tantos eventos híbridos y presenciales y digitales, como que esta experiencia también es algo que podemos capitalizar y transferir a otras organizaciones sumando valor. Entonces, las expertas ya en lo que es el montaje como tal del evento, son las flores, así que paso a ustedes. Muchas gracias, Lynn. Primero, una breve presentación de Explosión para quienes no nos conocen. Explosión es una productora de experiencias y de eventos con impacto. Venimos acompañando al FITS, hace ya varias ediciones, y hacemos toda la parte de producción y logística de la parte presencial, y hacemos mucho equipo con el equipo de FITS y de Wingu. Y realmente nuestra propuesta de valor o el diferencial nuestro es justamente como esta perspectiva de impacto que hoy les venimos a compartir y para que ustedes también lo puedan sumar a aquellos proyectos que están para nosotros y que para todos estos eventos hace realmente la diferencia. Así que, bueno, para arrancar vamos a empezar con una pequeña actividad en Menti para introducir un poco qué son los eventos con impacto. Así que acá les invitamos a ser parte del Menti. Pueden ingresar a través de este código QR o si no, a través de este link, que también se los voy a dejar en el chat. Y para que nos puedan ir diciendo qué les parece que son los eventos con impacto. Esta presentación va a quedar disponible, así que no se preocupen que este evento queda todo grabado y después lo subiremos a YouTube, así que van a poder ver las charlas también luego. Bueno, aprovecho mientras completan un poquito el Menti, que como habrán visto en la agenda, esta charla es un taller, así que queremos saber lo que piensan, sí o sí, para contarles que yo estoy presencialmente en el espacio de coworking del FITS, un espacio que está llenísimo de gente ahora, como todos los espacios del FITS, así que de vuelta agradecerles por participar activamente y por hacer su tiempo. Bueno, ahí, bien, les di el tiempo suficiente para empezar a compartir. Sí, ahí vemos. Estoy viendo algunos conceptos y palabras que dan muy sobre la tecla de lo que vamos a estar ahí compartiendo hoy. como innovación, como una palabra bastante central que quedó ahí en la nube de palabras de Menti, que es uno de los pilares que vamos a estar hablando hoy, con propósito, crecimiento, diversidad, cruce de miradas, integrar valor. El multitudinario me parece clave, sobre todo cuando lo vamos a ver un poco más adelante también, pero el multitudinario me llamó la atención. Sí, sí, totalmente. También, si tienen algunas preguntas, vamos a dar un espacio al final de este taller para ir contestándolas, pero pueden ir dejando cualquier consulta en el chat, así en ese espacio después las vamos a ir respondiendo. No, buenísimo esta nube de palabras que se fue armando, así que espectacular. Creo que, bueno, me gusta saber que estamos en un panel también donde nos resuenan un poco las mismas cosas, que creo que siempre es importante para, bueno, para poder conversar este tipo de cuestiones. Habíamos preparado este resumen para contarles lo que para nosotras son los eventos con impacto, y creo que básicamente en la nube de palabras anteriores estaba todo sobre el mesa, pero sí queremos reforzar en estos ejes que para nosotras son muy importantes, para nosotras y para nuestras organizaciones, para todo lo que tiene que ver con la organización de los eventos con impacto. Flori, no sé, estás un poquito tildada, pero creo que se te escucha. Ahí va. Ah, acá estoy, acá estoy. ¿Ahí se me escucha bien? Ah, perfecto. Bueno, en primer lugar, un evento con impacto es justamente generar conciencia y sensibilización, ¿no? Realmente que la temática en la que estamos trabajando dentro del evento tenga un propósito, y acá justamente todas las personas que trabajamos en organizaciones o que son parte de FITS, tenemos ese compromiso, ¿no? Y esa participación activa. Y justamente al organizar un evento, uno de los objetivos principales es poder fomentar justamente ese propósito de nuestra organización, y un evento puede ser realmente un espacio ideal para que se genere un espacio de encuentro y de intercambios de miradas, que también lo pusieron ahí en la nube de palabras, y poder inspirar a la acción y al cambio, ¿no? Que es finalmente el gran propósito que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo se genera eso? También teniendo un objetivo de promover la inclusión y la diversidad, con algunas herramientas que les vamos a compartir más adelante que tienen que ver con eso, y no olvidar también la dimensión de impacto de lo que es... Bueno, creo que la perdimos por un ratito a Flor, pero mientras, como dicen los últimos puntos, la tarea continua, y que aunque a veces pensemos que está dada por su entidad, que siempre tenemos que traer a la mesa las discusiones, promover la diversidad, promover la inclusión, y tratar de hacer todo lo que hacemos de una manera sostenible y responsable con nuestro entorno, más cercano, macro o el mundo en general, digamos. Perdón, Flor, y continúe porque te habías tilado un poquito. Gracias. Gracias. De lo que nosotras hemos transitado y ciertas le más que también se... Espera un segundo porque se te escucha bastante mal. Sí. Se te escucha bastante mal. Lo están diciendo en el chat. No sé si podés cambiarte de lugar y esperamos un ratito así se puede apreciar bien. Ahí esperamos un poquito a ver si se puede mover Flor así la escuchan. Bien, lo que pasa es que Flor también está presencial en el CMD entonces se fue a alguna salida y debe ser que no funcionó de todo. Creo que hay justo para introducir la siguiente parte además que hablamos de que no hay errores digamos en esto sino hay situaciones que definitivamente nos llevan a un aprendizaje y a una preparación diferente para los siguientes eventos. Esto es algo que por ejemplo nos suele pasar en los eventos y que no corresponde digamos a algo de la organización pero sí desde la producción hay que saber cómo afrontarlos ¿no? Y les cuento que pues nosotros en el backstage tenemos un chat en el que en este momento mientras que ven a Flor ahí sentada está escribiendo porque estamos intentando entonces solucionarlo y es algo que se hace permanentemente. Entonces cualquiera de estos eventos además tiene todo un grupo de trabajo en el back que está garantizando que los speakers se puedan conectar que tengamos la presentación y que todos podamos entonces fluir alrededor de lo que está pasando en las charlas ¿no? Y de esto finalmente aprendemos para poder para poder dar continuidad ¿no? Y un poco de lo que queríamos hacer entonces también ahí mientras que va regresando Flor era contarles un poquito de esas experiencias y también que nos han dejado ¿no? Entonces aquí ya tenemos un primer aprendizaje y es que cuando jugamos con la conectividad de internet todo puede pasar ¿no? O sea que se nos vaya la luz que nos quedamos sin internet que se nos caiga de repente la presentación y ahora sí tenemos que continuar Tienen un par de experiencias además adicionales que nos han dejado aprendizajes como súper claves para la organización de los en realidad estaba todo planeado porque queríamos dar el ejemplo en vivo entonces dijimos vamos a ir un ratito a un lugar donde la conexión no sea tan buena para ejemplificar realmente con la situación actual así que nada estaba todo planeado por eso pudimos mantener la calma Ahora escucho ahora escucho perfecto acabo de ir Retomamos entonces con la presentación Sí, sí buenísimo Bueno justamente lo que comentaban ¿no? que muchas veces tenemos que adaptarnos a las características del espacio del venue en donde estamos y que estas cuestiones de estas experiencias de que se nos baja la conectividad puede pasar dentro de un evento pero no hay que ponerse nerviosos ni nada de eso sino que de todos los errores hay aprendizajes y de todas las experiencias también las hay y es un poco lo que les queríamos compartir dentro de este recorrido que nosotros tenemos trabajando en conjunto entre Wingu y Explosión tuvimos muchos momentos donde claramente los errores o estas experiencias que a veces no salen tan como idealmente como uno quiere generan mucha tristeza y mucha frustración y nosotros les queremos compartir que realmente estas experiencias te hacen más fuerte acá como vemos con el perrito fuerte como ven en la imagen todo esto lo que hoy les queremos traer de cosas que nos han sucedido a medida que fuimos organizando estos eventos y proyectos en conjunto en primer lugar el FITS como saben tiene también la particularidad de que ofrece a que otras organizaciones puedan organizar el FITS de forma independiente y así lo hicimos con una organización de Marruecos y lo que nos dejó eso muy de aprendizaje fue la importancia de la cultura no solamente de la organización quien organizaba este FITS sino también del lugar porque cuando hablamos de una perspectiva de impacto que tiene que ver con la sustentabilidad de la diversidad y la inclusión no siempre se puede aplicar todo al 100% y tenemos que hacer como un diagnóstico y un análisis muy claro desde donde está parada esa organización en cuanto a esas temáticas y también el lugar el FITS como habrán visto cuando una persona se tiene que inscribir nosotros le damos la oportunidad de que pueda dejar su nombre su apellido y su identidad de género y en Marruecos por ejemplo eso fue una gran traba por la cultura que hay en ese país con respecto a eso entonces ese formulario de inscripción hubo que adaptarlo entonces ese tipo de cuestiones es muy fundamental que lo puedan evaluar al momento de realizar un evento y que muchas veces con el equipo de producción y de diseño eso esté puesto sobre la mesa no imponer solamente algo que querramos hacer sino como realmente adaptarlo a la cultura del lugar y a la cultura de la organización o las alianzas también las personas con las que estamos haciendo ese evento así que eso fue una experiencia muy fundamental para poder compartirles algo de que nos sucedió y que lo tuvimos que adaptar digamos a la cultura de Marruecos y al mundo árabe ¿no? La segunda experiencia fue muy linda que hicimos el año el año pasado que fue el Fitz Democracia en Barranquilla en agosto del año pasado y el gran aprendizaje que tuvimos ahí fue el salir de las capitales ¿no? La importancia que tiene que los eventos no estén tan concentrados en las grandes capitales sino que podamos también tener en mente que los eventos pueden suceder en cualquier ciudad y en cualquier comunidad que querramos hacer un evento en un evento con impacto y el aprendizaje que tuvimos a pesar de todos nuestros de nuestros miedos de hacerlo en una ciudad por fuera de la capital en Colombia lo rico que fue fue la descentralización que tuvo la conversación y el cruce de miradas que tuvo ese evento el desafío el desafío acá es poder encontrar muchas veces los recursos porque a veces cuando uno quiere organizar eventos bueno necesita muchos recursos a nivel técnico y de producción y de gráfica de logística y demás todo eso suele ser un desafío pero también es muy rico poder justamente descentralizar las conversaciones y poder que otras personas también sean parte de un evento de este tipo Lina estuvo ahí presente también y lo puede también comentar Sí, de hecho quería quería sumar algo y es que este fue el segundo FIT Democracia en el primero también se buscó descentralizar la conversación aun cuando todo lo principal se movía en Bogotá y en esa oportunidad Barranquilla queda en el Caribe colombiano en el FIT anterior estuvimos en Buenaventura en el Pacífico colombiano y de hecho algo que pasó es que la mesa principal que daba apertura al evento estaba en Buenaventura y no se logró conectar para dar apertura al evento y eso fue algo que también se puede sortear y es algo de lo que a veces nos vamos a encontrar pero la riqueza que encontramos en poder vincular y trasladar la conversación a otros lugares con la participación de otras organizaciones ya incluso mucho más locales suma mucho y enriquece mucho la conversación y creo que realmente lo que resultó del FIT democracia al tener este intercambio de conocimientos también al movilizar personas a Barranquilla y la experiencia en general fue súper enriquecedora en el FIT alrededor del FIT y durante el tiempo que estuvimos allá también sí, sí, totalmente y lo que decíamos antes de poder conocer también la cultura del lugar implicó también en el diseño y en el contenido del FIT porque por ejemplo en la apertura que tuvimos en este FIT de Barranquilla invitamos a participar artistas de esa ciudad a que hagan la apertura artística entonces es muy rico que puedan salir un poco más del horizonte en donde está su organización y con los recursos que hay en ese espacio y los que tienen poder animarse a hacer otro tipo de cosas y que pueda también entrar en el contenido y en el diseño del evento y en tercer lugar como también un aprendizaje que tuvimos el año pasado fue la organización del FIT Sostenibilidad que hicimos en Ciudad de México en el Centro Cultural Tlatelolco y acá lo que nos dejó de enseñanza o de aprendizajes fue los tiempos del espacio no solamente de Ciudad de México que en Ciudad de México como saben es una megalópolis entonces los tiempos de llegada de la gente al lugar era un condicionante también para el diseño de la agenda y poder contemplarlo en la parte de acreditaciones que todo eso demora muchísimo más sino también las características del venue en donde hicimos el evento porque justamente el venue en donde lo organizamos era un espacio patrimonial entonces tenía ciertos desafíos para no decir restricciones digamos de ciertas cosas que se podían hacer en el venue y no entonces repasando eso es muy muy importante poder hacer un análisis bastante exhaustivo en donde vamos a hacer el evento qué recursos tenemos ahí qué requerimientos o desafíos tiene el venue en donde lo vamos a hacer cómo se maneja las personas ahí poder hablar con la gente local siempre es muy importante y mucho mejor tener dentro del equipo personas que vivan en la ciudad y también como una característica de impacto poder sumarlas porque brinda mucho a la sostenibilidad del evento poder sumar recursos locales porque así también beneficia tiempos recursos económicos y también enriquece mucho más en la calidad y en el impacto del evento y también trayendo un poquito lo que lo que charlábamos antes digamos y un poco con estos ejemplos que también representan como puntos claves de lo que consideramos que son los eventos con impacto y lo que decían recién varias personas en el Menti cómo desde el primer momento en el que estamos pensando un evento que busca generar una experiencia transformadora que busca hacer un viaje para la persona que participa donde esa persona se vaya distinta a como llegó y hay un montón de variables un montón un montón de variables para pensar y para para seguir hay como algunas algunos puntos que son fundamentales uno es la idea la idea transformadora la idea que queremos compartir con la comunidad la planificación que muchas veces pensamos que un montón de cosas salen por suerte salen por cosas sobredimensionadas y por detrás en general hay mucha planificación y algo que es muy importante es las personas que lo hacemos los equipos de trabajo que llevamos adelante poniendo el cuerpo poniendo nuestro corazón poniendo todo lo que sabemos para que estas cosas pasen entonces también queríamos compartir con ustedes un poquito del detrás de escena de los eventos con impacto sean eventos pequeñitos o sean eventos super grandes que Lina recién reforzaba un poquito ese punto cosas que nosotras y nuestros equipos consideran super importantes para llevar adelante y bueno se los estamos mostrando ahí como en grandes categorías digamos como dije recién la planificación la planificación que sea colaborativa y que sea compartida con las distintas personas que van a estar trabajando en eso siempre es mejor que una planificación heredada o de una planificación que dos personas hacen en un lugar y después nada el resto tiene solamente que ejecutarla la financiación siempre pero sobre todo en estos contextos digamos son variables super importantes a tener en cuenta y donde también se pueden hacer un montón de cosas en la previa y en los momentos antes de llegar al evento digamos pero es un tema que no tenemos que dejar de lado la locación recién Flor hablaba de la elección del venue para poder pensar en todo el diseño de la experiencia y creo que eso es importante en muchos aspectos sobre todo el marketing y la comunicación hace un rato venimos hablando del UX y de la importancia de la experiencia del usuario o de la usuaria y un evento también es esto es un gran acto de comunicación y es un gran acto en donde las personas van a circular sea físicamente o sea de manera virtual en una plataforma que también que también lo queremos traer a colación en esta categoría digamos de locación porque la plataforma es el escenario virtual y es el lugar donde suceden las cosas que hoy gracias a esto acá tenemos en el chat cuando la gente se fue presentando gente de un montón de países de Latinoamérica que no serían posibles de hacer nada tomándose un avión para venir a participar de un festival digamos la gestión del equipo lo dije al principio sin la gente que haga estas cosas los eventos no pasan no pasan por arte de magia y no pasan porque sí hay grandes equipos trabajando por detrás en los que podemos trabajar en su programa en las descripciones de los roles en plataformas colaborativas en canales de comunicación y en definición de canales y de procesos de comunicación la agenda que no sé si pudieron participar de la apertura del FITS donde compartieron un poco cómo es la metodología para generar la agenda que tenemos por ejemplo hoy en este festival que es un proceso que empezó hace tres meses antes y que también fue colaborativa donde nos juntamos con las personas que van a estar conversando donde definimos en base a cada uno de los temas y cada una de las ideas cuál es la mejor manera para compartir con las personas que participan esos conceptos donde también creamos como algunas herramientas prácticas para que sea mejor y también más linda la experiencia para especialistas para llevar adelante superespacios no me quiero detener tanto en cada una de los puntos para que no se nos vaya el tiempo así que voy a ir un poquito más rápido en esta parte todo lo que tiene que ver con la comunicación con la comunicación estratégica que también empezó hace un montón antes con un montón de cuestiones relacionadas con la identidad del festival y no de la identidad de la organización nada más sino que cada evento cuando vos tenés vos decidís realizar ese proceso y ese acto digamos de encuentro también tiene una identidad en sí misma que obviamente va alineada con la identidad de la organización pero también hay que trabajar en construir qué es lo que queremos hacer con este evento todo lo que tiene que ver con la identidad gráfica con la identidad audiovisual con la presencia de marca en nuestros espacios con el desarrollo de contenido específico con el refresh de nuestros sitios web de nuestras redes sociales y un punto que no quiero espoilar porque lo vamos a tratar un poquito más adelante también poder establecer cuáles son las normas de conducta las normas de convivencia para nuestros eventos para no olvidarnos de lo que dijimos que era importante los eventos con impacto de que sea sostenible de que sea diverso de que sea inclusivo de que sea accesible bueno un gran tema que creo que es una de las cosas que nos preocupan nos quitan el sueño a las personas que trabajamos en esto y que tienen que ver con la convocatoria en cómo hacer para que la gente en estos contextos como decía alguien también en el chat recién súper vertiginosos y con miles de opciones y con agendas apretadas y sin nada de tiempo sigue eligiendo tomarse el tiempo para hacer lo que las personas mejor hacemos que charlar y compartir pero en un lugar organizado y pautado y nada creo que es una cuestión no sé si a todas las personas que están escuchando si alguna vez organizaron algún evento les pasa pero la convocatoria seguir pudiendo generar una propuesta interesante para la gente y una propuesta que la gente sigue eligiendo bueno por lo menos para mí es como lo que siempre me estresa y decir bueno esto estará será suficiente y creo que bueno como decía antes hay estrategias y hay herramientas y hay cosas que podemos hacer dentro de nuestra planificación para asegurarnos que por lo menos hacer todo lo que está a nuestro alcance para garantizar la mejor convocatoria una muy buena campaña de email marketing que todo esté alineado con la identidad tener herramientas para las alianzas con las que también las que también hacen que esta convocatoria sea posible bueno y un fuerte trabajo de acompañamiento a todas las alianzas de comunicación y de difusión digamos acá ponemos siempre nos parece importante como también compartir la relevancia del registro en sí del evento por aquellas personas que quieren participar y que les hubiese encantado participar y lo pueden no solo como una especie de como se dice memorándum del evento o de registro o porque sí del evento para tenerlo en nuestros archivos y demás sino también para escalar el evento o sea hay personas que no pueden participar hoy ni de manera virtual ni de manera presencial pero igual forman parte de Feeds y lo mismo digo o sea trasladándolo esto a cualquier evento o sea poder tener un registro de calidad y que represente de la mejor manera lo que cada uno de los eventos es y esto que es algo que a veces no lo tenemos tan en cuenta y es que el evento no termina cuando la última persona se va o cuando terminamos de levantar las cosas o cuando le ponemos cerrar sesión a nuestro evento virtual sino que todavía queda un lindo trabajo por detrás digamos de eso y que tiene que ver con lo que le dijimos a las personas que participan que íbamos a hacer después del evento como mails de agradecimiento certificados de presencia de asistencia compartirle las charlas compartir las presentaciones etcétera lo que dijimos de comunicación como tomarnos el tiempo con nuestro tipo de trabajo con especialistas con las personas que también trabajan en la parte de esponsoreo de financiamiento de evaluar el evento de evaluarlo para como mostramos el perrito chiquito y el perrito grande en la diapositiva anterior para poder aprender de todos los procesos aunque el evento haya salido 100% perfecto siempre hay cosas que se pueden mejorar y las que no se pueden mejorar porque las hicimos súper bien también para para saber que las cosas bien que se hacen bien también hay que celebrarlas bueno un súper resumen cualquier cosa después si quieren que profundicemos un poquito en alguno de los puntos nos lo dicen en el chat buenísimo buenísimo Flor no lo que es interesante justamente es poder incorporar a estas a estas plataformas como las que estamos hoy conectades como el AirMeet o el Zoom o el Google Meet en la plataforma en donde podamos maximizar el impacto de nuestro evento no solo amplificando la audiencia sino también como comentaba Flor recién que qué importante es también cómo se consumen los eventos hoy después de la pandemia en donde muchas de nosotros también muchas personas se saturaron de los eventos virtuales y muchas personas consumen estos contenidos de nuestro evento on demand nosotros vemos muchos programas de televisión y el público en general por YouTube y dentro de las plataformas entonces el impacto como decía Flor no solamente queda en el evento en vivo sino que hay un impacto posterior muy interesante en cuanto a la amplificación de la de los recursos y de las charlas que tenemos dentro del evento así que eso es muy importante también siempre tenerlo presente y registrar todos los contenidos que tengamos y todo lo que podamos hacer dentro de la estrategia de comunicación que tiene el FITS también se graban entrevistas por ejemplo a speakers que es un contenido que también es muy interesante poder sumarlo entonces todos los contenidos que ustedes puedan sumar dentro del evento va a sumar mucho y y otra cosa que también quería comentar que es muy importante la la participación de las alianzas como llamamos nosotros que son organizaciones o personas que nos puedan ayudar a generar o más cruces de miradas para el diseño del evento incluso para ayudar en cosas específicas que nuestra organización no sea especialista por ejemplo en la parte de difusión de comunicación una organización que sea más especialista en el armado de la agenda por ejemplo o en la parte de financiamiento siempre es muy importante como abrirse y no quedarse solamente al equipo de nuestra organización sino poder sumar a otras personas a que nos nutran así al menos lo hacemos nosotros y nos ha dado muy buen resultado por eso el FITS es como una gran una gran familia de personas y de organizaciones y es algo que realmente siempre nutre mucho a cualquier evento o a cualquier proyecto que hagamos entonces ¿cómo creen que ustedes que se beneficiaría su organización al sumar la perspectiva de impacto? nos pueden ir comentando ahí en el chat también lo que lo que les parece pero justamente lo que venimos hablando ¿no? no solamente que un evento pueda dejarle algo a la persona quien participa que le pueda brindar una enseñanza sino que pueda ser un espacio de encuentro que pueda ser un espacio de contención de enseñanza de aprendizajes y que se pueda llevar mucho a más ¿no? con respecto a eso ¿cómo lo hacemos nosotros o qué o qué beneficios les les brindamos al sumar esta perspectiva de impacto? justamente lo que decíamos el acceso global y la amplificación de audiencias a través de la de la transmisión del streaming de nuestro evento eso también le da mucha flexibilidad a los participantes no solamente a los asistentes sino también a speakers a especialistas gracias a que el FITS es híbrido y tiene su parte virtual podemos tener especialistas de cualquier parte del mundo y eso es algo que hace años atrás era impensado y hoy podemos sumarlo y es algo muy rico para el diseño de nuestra agenda y para el contenido sí le suma mucha innovación y creatividad obviamente porque da como una mirada muy actual en que podamos que nuestro evento esté en diversas plataformas que convivan la presencialidad pero que también conviva en las redes sociales en la plataforma donde estemos streameando le da una perspectiva de inclusión y de diversidad que ahora les voy a comentar también lo que hacemos dentro de Explosión y dentro de Wingu y en el FITS para que las puedan incorporar ustedes también lo de descentralizar las conversaciones lo que hablábamos antes de poder sumar a diversas personas dentro del equipo eso le va a sumar mucha más creatividad al contenido y lo que suceda dentro del evento una mayor accesibilidad sustentabilidad y triple impacto y también mayor oportunidades de financiamiento y esto no solamente porque invitamos a otras personas a que participen en el diseño de nuestro evento sino que al convivir en distintas plataformas las organizaciones o posibles patrocinadores sponsors tienen más espacios también en donde poder apoyarnos en nuestro evento de hecho Hermit tiene una parte de stands virtuales por ejemplo y es algo que es una gran posibilidad de financiamiento para que puedan sumar a su evento entonces está bueno como realmente hacer un evento transversal y multiplataforma como le llamamos nosotros de que podamos convivir en todos lados ahora les voy a compartir puntualmente lo que lo que sumamos dentro de de explosión en lo que es la perspectiva de diversidad de equidad de inclusión que es algo que realmente nos interesa muchísimo incorporar desde el inicio de que ingresamos al feeds y todo es dentro de esta organización tenemos un compromiso muy fuerte con eso como habrán podido ver en varias charlas tenemos a una organización justamente que es aliada nuestra que se llama CEA que hace toda la parte de interpretación en lengua de señas y no solamente que brinda una visibilidad de inclusión sino también que sumamos a personas sordas o con disminución auditiva que puedan participar de las charlas tanto la presencialidad como virtualmente y como nosotros no éramos especialistas realmente en eso sumamos a CEA que si lo son para que sean parte de eso y que puedan sumar eso a nuestro evento y y es algo que nos lo nos lo agradece mucho y se ve y se ve también en el en los asistentes que vienen al evento muy puntualmente lo vimos en el FIT Sostenibilidad del año pasado en Ciudad de México que vinieron muchísimas personas a nuestro evento con discapacidad y eso fue algo muy lindo muy hermoso y una gran experiencia que tuvimos ahí por haber incorporado esto así que tenemos interpretación en lengua de señas y también traducción a otros idiomas también es importante que la comunicación de todo el evento desde el inicio desde la comunicación del flyer que se va a hacer hasta todas las comunicaciones de email marketing que va a ser que sean muy claras ¿sí? que usemos un lenguaje inclusivo y no sexista sí es muy importante como les les compartí al principio que hay que ver también la cultura del lugar por ejemplo en en Marruecos no podíamos usar el lenguaje inclusivo o no 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 están tan acostumbrados vamos a usar la E por ejemplo que acá en Argentina se usa mucho o puntualmente en Buenos Aires pero sí pudimos aplicar algunas herramientas del lenguaje no sexista ¿no? sí siempre en todo el equipo consultar los pronombres y los nombres de cada persona que eso es muy importante y fundamentalmente que los espacios sean accesibles ¿no? tanto en el en el venue en el espacio donde vamos a hacer el evento y también en forma virtual que la plataforma en donde vamos a hacer el streaming tenga herramientas de accesibilidad digital eso es muy importante por ejemplo en el FITS de Ciudad de México hicimos sumamos al movimiento de personas con discapacidad para que hagan un relevamiento de la accesibilidad del espacio porque tampoco somos especialistas en accesibilidad de espacio digamos arquitectónicamente hablando entonces sumamos a ese movimiento para que haga ese relevamiento ¿no? y eso fue algo muy hermoso que incorporamos y que está bueno tenerlo presente sabemos que en la mayoría de los países tienen obligatoriedad de que haya rampas o que haya sensores pero muchas veces eso no está y está bueno saber por lo menos con qué contamos y dónde estamos y qué podemos hacer para llevarlo adelante por ejemplo en Colombia cuando hicimos el evento en Barranquilla el escenario que teníamos no tenía accesibilidad y tuvimos que incluir una rampa por ejemplo ¿no? y eso es algo muy importante para tenerlo presente como hacer un estudio muy claro y saber lo que contamos y en base a eso bueno poder sumar las herramientas para que todos se sientan bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas al evento que eso es lo importante ¿no? Acá van a ver una foto del año pasado de la interpretación de lengua de señas como bueno que vimos como los que están viendo también en este feed así que bueno abrimos el espacio ya porque ya estamos en tiempo así que abrimos espacio a preguntas ¿alguna la duda? Creo que creo que había una por el chat por ahí pero ¿tenemos otro mentir o estoy confundida? no, ¿no? era por el chat nomás que habíamos dicho genial hay una ahí que decía bueno compartimos algunos aprendizajes pero algo puntual que no nos haya funcionado para nada porque recién trajimos un poco la pregunta sobre cómo aprendimos digamos de alguna de esas cosas y cómo fuimos adaptando los entornos pero bueno una pregunta es si algo que no nos funcionó en alguna de las experiencias yo tengo una experiencia cortita que puedo contar que igual no sé si es que no funcionó sino que son esas pequeñas cositas que lo mejor no tenés tan en cuenta por ejemplo en lugares donde en eventos presenciales donde tenés charlas en distintos lugares y para llegar a un lugar al otro del lugar hay un solo pasillo o un solo ascensor o un solo camino digamos y no haber tenido en cuenta a lo mejor algunas de esas situaciones por ejemplo hace poco tuvimos un evento donde había que ir del piso de abajo donde eran las charlas principales al de arriba para participar en un espacio más pequeño y había un ascensor rato entonces funcionaba solo uno y las personas tardaban en llegar una eternidad y bueno esas son cosas que no sé si decir como si no pudo no funcionó pero sí como que te vuelve a levantar esa alerta tenés todo controlado pero guarda ojo que puede pasar que se rompe un ascensor no son cosas que que se pueden controlar ni que se pueden cambiar de un segundo al otro y bueno y también obviamente hay que tener en cuenta que la seguridad es algo innegociable entonces bueno eso sí sí obviamente a mí se me ocurre también una que nos pasó en las primeras ediciones de FIX en donde en donde fuimos parte que en el entusiasmo de querer hacer cosas para el FIX queríamos hacer muchas cosas y acá para mí sirve mucho el lema que a veces se aplica y a veces no pero acá sí que es lo de menos es más ¿no? a veces uno se entusiasma con con querer hacer un evento con muchas cosas y siente que a veces no es suficiente y quiere cargar de contenido y de charlas y que haya un artista y que haya una performance y que haya stands como consejo porque los primeros FIX queríamos cargar de cosas y a veces salió bien pero nos volvíamos un poco locos en ese proceso a veces realmente es mejor elegir por algo que realmente estemos seguros que salga que salga bien e ir por eso ¿no? y realmente estar con mucha con mucha confianza del diseño que hagamos y que lo dedijamos realmente a conciencia con los recursos que tenemos y que podamos llevarlo adelante y cuando uno tiene después esa confianza de esa experiencia bueno poder ir sumando para los próximos proyectos o para los próximos eventos así que yo creo que sí creo que eso nos pasó mucho de al principio de saturarnos y después decir bueno no vamos por menos y que ir sumando de a poco ¿no? claro yo en esa misma línea quería nombrar una experiencia ese no fue un evento propiamente nuestro pero el tema de poder conocer muy bien el lugar en el que vas a desarrollar tu evento quienes van a estar participando y tal vez incluso como se encaja en todo esto no solo la agenda sino las metodologías que quieres utilizar ¿no? o sea todo un poco tiene que dialogar y parece obvio pero a veces hay que hacer obvio lo obvio entonces el tema de los desplazamientos el tema de los lugares acá me pasó en un evento que Bogotá es impredecible en su clima y habían planeado que desde la sala principal todos nos moviéramos a la zona verde a tener unas conversaciones adicionales y se soltó un aguacero absolutamente terrible y no había suficientes espacios para poder acomodarnos muy de bueno los organizadores que justo cayó el aguacero muy fuerte luego escampó y se pudo realizar la actividad pero a veces ese tema de querer innovar de querer sumar una metodología adicional de querer hacer algo diferente tiene que concordar con todo lo que se está moviendo alrededor del evento que como ya vimos además en lo que nos mostró Flora en la planeación hay 68 mil cosas que están pasando al tiempo y que tienen que dialogar para que efectivamente el evento sea exitoso sí y creo que una cosa que es súper importante sobre todo en estos contextos donde bueno por ejemplo incluso nuestras organizaciones y nuestro festival y demás que pensamos mucho en y fue una de las palabras más nombradas también en el primer menti que era la innovación pero sin dejar de lado las cosas que siempre nos pasaron en los eventos hasta cuando organizabas tu cumpleaños en tu casa en el patio y llovía digamos entonces buscar siempre lo último y estar a la vanguardia y adaptarnos para que cada vez nuestros eventos sean más inclusivos y permitan la participación de más gente digo con el uso de tecnologías y para que haya gente de todos los países y lo que sea pero sin dejar de lado el ABC de los eventos y de las cuestiones de encuentro que muchas veces bueno es volver un poco a eso de lo analógico y fuera de lo virtual que bueno que a veces también en tanta cosa nueva que sucede y que siempre queremos usar y que aparte nos hacen mejorar no olvidar esas otras cosas digamos bueno acá tenemos dos preguntas más y vamos a tener que cerrar ya con esta porque hay otras charlas en simultáneo así no se pierden de nada pero dejamos nuestros contactos si quieren si dejamos nuestros contactos para si quieren agendar una reunión o si tienen otras dudas y lo que fueran nos pueden escribir así que no hay problema repasamos rápidamente estas dos o dicen que cerramos que dicen dale sí sí repasemos repasemos vale bueno una es cómo han hecho para el tema de financiación justo Lina forma parte del equipo de desarrollo institucional de Wingu así que creo que esta Lini te toca responder la voz que sos la experta ya perdón casi no logró desactivar el mute creo que hay hay varias cosas que nosotros hacemos con el tema FITS usualmente nosotros tenemos organizaciones que ya son aliadas de tiempo con quien entonces mantenemos una muy buena relación y ahí creo que aplica mucho algo que también se mencionaba como parte del proceso que es el cierre entonces efectivamente poder volver a tus aliados tanto temáticos como financieros y poder mostrarles qué fue lo que pasó en el evento cómo se desarrolló cuáles fueron las métricas los principales hallazgos sumar algo adicional incluso en temas de la de compartir la experiencia posterior de poder publicar las charlas y demás hace que se refuerce esa relación y que puedas mantener digamos por un tiempo más prolongado estos financiamientos sin embargo lo otro también es de acuerdo a la temática del evento hacer un correcto mapeo de quienes podrían estar interesados en participar de una u otra manera hay un reto grandísimo con eventos como el FIDS que además son libres y gratuitos y que buscamos mantener de esa manera justamente y que haya un tema de masividad también en la participación y que podamos hacer esta versión virtual no solo con la retransmisión siempre cuando hablo del tema entonces les digo no mostrando lo chévere que se está pasando allá hay uno conectado apenas viendo lo divertido que está haciendo todo sino efectivamente teniendo una experiencia entonces hay un reto adicional en eso pero creo que siempre mostrar ese valor agregado y también que aporta al aliado en temas de visibilidad de comunicación también de participación en el evento es clave para poder conseguir ese entramado de aliados tanto financieros como incluso los temáticos que son supremamente importantes para poder montar una agenda que sea interesante que sea llamativa que esté cargada de contenidos también innovadores y de speakers de muy alta calidad eso sumaría perfecto ahí también estoy viendo que nos preguntan cómo medimos el impacto de los eventos cada proyecto y cada evento tiene su métrica mucho más allá de cuántas personas vino en el evento que es una de las grandes métricas obviamente pero cada evento tiene la suya depende de los objetivos que querramos lograr depende de lo que queramos tener ahí para eso les tenemos un mini regalito que les queremos compartir que es un toolkit del paso a paso para planificar tu evento que ahí van a tener mucha más información con respecto a eso y después también les podemos ampliar así que bueno pueden descargarlo ahí si quieren y también le podemos dejar el link en el chat si quieren para que se lo puedan descargar sí y puntualmente en el feed alguna de las cosas algunos de los propósitos que nos pusimos y que para eso previamente nos pusimos indicadores y demás tiene que ver con alguna de las cosas que fuimos conversando sobre la charla por ejemplo que el 100% de nuestras charlas principales tengan interpretación en lengua de señas o por ejemplo que en las comunicaciones previas le recomendamos a la gente traer sus propias botellas para el consumo de agua que haya opciones inclusivas en cada uno acá en el festival presencial hay stands de comida y que entonces en esos stands haya opciones para todos que todos los espacios sean accesibles para personas que usen silla de rueda y todo eso bueno con la selección de algunos indicadores y objetivos principales también para poder medirlos y como decía Flor establecerlos sí o sí antes del evento porque no todos los eventos son los mismos y son lo mismo digamos y cada uno puede tener distinto tipo de impacto digamos ahí les compartimos en el chat el regalito que es esa herramienta de planificación que van a ver que es como si fuera el comienzo de un Gantt y tiene tareas que consideramos que son fundamentales dentro del proceso de planificación digamos y con esto ya terminamos porque no queremos que se pierdan las cosas que continúan en esta en esta última diapositiva les compartimos un código QR que les va a llevar a un calendario de Google con opciones para agendar una reunión con alguna de nosotras o algunas otras personas de nuestro equipo para que podamos charlar un poco más sobre cómo pueden hacer su propio evento con impacto y cómo podemos nosotres acompañarlos acompañarlas así que bueno les pido que escaneen eso van a ver que les va a llevar a una nueva opción que tiene Google Calendar así compartimos la última herramienta actualizada que tenemos Calendly adentro de Google Calendar ahora así que van a ver que va a estar eso con unas opciones durante un mes para que se puedan juntar todos los días media horita con alguna de nosotras estamos abriendo nuestra agenda exclusiva para la gente que participa en el feed así que bueno esperamos que nos contacten muchísimas gracias por participar nos gustaría seguir charlando porque aparte estos son temas que nos apasionan y que nos gusta mucho poder compartir lo que sabemos y lo que creemos que todavía tenemos que saber y aprender con ustedes así que pero bueno hay que ir cerrando la sesión muchísimas muchísimas gracias por sumarse queda una agenda súper larga para el resto del día y una agenda súper completa donde seguramente van a encontrar una charla que les guste y una charla que como decíamos al principio les haga irse de este evento distinta a como llegaron y bueno y gracias por sumarse no sé chicas si ustedes quieren decir algo más muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por participar estamos muy felices así que bueno sigan disfrutando de esta edición de FITS gracias por ser parte igual el agradecimiento que sigan disfrutando de esta edición y quedamos súper a disposición para poder sumar este valor también a sus organizaciones que estén muy bien antes de cerrar les voy a compartir por el chat que hay algunas personas que tienen problemas con su celu para escanear les voy a compartir el link así no se lo pierden y dale buenísimo además se está reposteando la información también de contacto entonces también por ese medio pueden hacerlo o incluso pues por ahí estamos todos en el evento entonces a lo mejor nos pueden encontrar también y escribirlos para contactar ah claro que sí buenísimo muchas gracias hasta la próxima